Si tu día ha sido un trago amargo, te agarcaron a más no poder. Si la vida te viene cagando a palos, manda todo a la mierda, a mi heladera. Hoy me mamucante, certeza me lortó, compartíme el orto, esta noche hacéme el orto y saboreame el orto. Certeza me lortó, disfrútame el orto. Tienes que hacerme el orto, chuparme el orto es tu mi cuerpo. Certeza me lortó, certeza me lortó. Certeza me lortó.